El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial de la provincia de Duarte ratificó tres meses de prisión preventiva contra Marlin Martínez acusada del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero. La revisión se extendió por más de tres horas tras la presentación de incidentes por parte de la abogada Ingrid Hidalgo, representante legal de Martínez. A su salida el abogado José Hoppelman manifestó Bueno, no habría otra posibilidad en este proceso que no fuera a renovar esa medida como tal ocurrió en el día de hoy. Bueno, los abogados de defensa tienen en sus manos todas las herramientas que la ley pone a su disposición para retardar los procesos. En este caso podrán ellos ejercer todos esos medios para tratar de postergar lo inevitable, que es el conocimiento del juicio el día 29, donde se conocerá este proceso y con seguridad tendremos una sentencia condenatoria. También se refirió al fallo que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el auto de apertura a juicio. Sí, lo sabíamos desde la semana pasada porque enviamos al licenciado Rolando Oribio a la Secretaría del Tribunal a investigar esa situación y ahí nos enteramos de que había sido declarado inadmisible y que estaba pendiente de notificación. Lo habíamos dicho con anterioridad que de plano el recurso es inadmisible y vedado por la ley, pero que con una excepción de violación de derechos fundamentales lo que nos ha ocurrido en este caso. En tanto que la abogada Ingrid Hidalgo expresó La defensa de Marlene Martínez entendió que deben renovarse de sus tres meses, ¿por qué no? El juicio entonces determinará si ella debe cumplir años o no. Nosotros entendemos que no han variado los presupuestos, simplemente se le dieron un auto de apertura y los presupuestos que se variaron, que fue que le quitaron ciertas calificaciones jurídicas, la juez no lo podía observar porque la juez no puede analizar el auto de apertura hasta tanto no se presente acusación. En torno al recurso de apelación agregó Si en el día de hoy, increíblemente fue que nos notificaron, parece que la parte querellante tiene muy buena relación en San Francisco de Macorís, que se entera y por eso lo sube a las redes sociales, no enteramos por las redes sociales el jueves que se había declarado inadmisible, en el día de hoy se nos notificó, analizaremos si utilizaremos otros recursos que la ley no confiere. En ese momento entonces nosotros le avisaremos. Finalmente será este próximo 29 de agosto, cuando el Tribunal Colegiado de esta ciudad de San Francisco de Macorís inicie el juicio de fondo. Todas las partes en el proceso fueron notificadas cuando hoy se confirmó tres meses de prisión preventiva. Para NTN, reportó Joanne Paulino.